Muchas gracias, es un placer estar aquí en Ibagué, de regreso en Colombia y poder hablar con todos ustedes en el día de hoy. I have, I want to show you first, I'll make this small, just so you know, that's why you do these things. So this is Google Hangouts and as you can see here, we are broadcasting this talk live around the world so that anybody anywhere in the world who wants to watch this talk can watch this talk right now. Right now, nobody is watching this talk, but I imagine some people will watch it and start watching it for next. If not, there will still be a recording of this talk on YouTube so people will be able to see it. I like to tell people that I'm broadcasting live just in case they say something so that there is evidence of what they say. I'm just kidding, of course. So the talk today is titled The Virtual Learning Organization. And, oops, okay, this is my computer being slow. So, if you want to obtain the slides for this conference, you can access them at that website there, www.downs.ca slash presentation slash 308. And you'll see the slides that I'm using for this talk. Later on, there will be the video recording and the audio recording on this page as well. And you see what I'm doing here, right? I'm taking the opportunity of giving a talk to create an open educational resource, a free resource that anyone can use for their own learning, their own instruction. I assume it'll be useful. But even if it's not, it's not a lot of effort to create something like this. And I always recommend to people, when they teach or when they give a talk, to make a recording. At least an audio recording. I use Audacity, which is free audio recording software. And I record all of my talks. And I make them available. You know, it won't take many years of us doing this, collectively, to create all the educational resources we could ever need. And it'll cost nothing. So, to my talk. The Virtual Learning Organization. Que se llama La Organización de Aprendizaje Virtual. And in English, this phrase has different meanings. It's a phenomenon in English called an amphiboli. Where one phrase can have very different meanings. I stumped him with a word and people. I didn't tell him I was gonna use it. There are three senses. Of the phrase, the virtual learning organization. The first sense. The first sense. Is the organization that manages virtual learning. Like your college. Like your university. Like a department of education. Like a department of education. The second sense. Is a learning organization. Is a learning organization. Is a learning organization. That is virtual. That conducts its affairs. In the virtual or in the online world. And the third. Y la tercera. And in my mind, most interesting sense. Y en mi mente, es el sentido más interesante. Is the virtual organization. Is la organización virtual que aprende. You can see how all three of these senses are important. All three of these senses reflect different aspects of the task that we have undertaken to develop virtual learning. And they form the structure of this talk. So we'll begin with the organization that manages virtual learning. And in the future. And around the world. Now to this point in time. The virtual learning here. And indeed. Around the world. Has been managed by traditional educational organization. And it is organized in the same way. As traditional education. que la educación tradicional con características que son todas familiares con nosotros cuando ofrecemos cursos en línea tenemos un número fijo de estudiantes o cohortes ellos se matriculan para la clase empiezan en una fecha determinada ellos siguen por seis, siete u ocho semanas y luego terminan hay una currícula fija un cuerpo de contenido que la gente espera que aprenda y recuerde y hacemos los objetivos, los objetivos de aprendizaje muy claros desde el principio del curso y luego durante el curso a gente se le dan tareas a la gente se le dan tareas a la gente se le dan tareas in informes de actividades específicas a la gente se le dan tareas Algunos videos para que miren. Algunos escritos que pueden hacer sobre tópicos sugeridos. O un experimento de laboratorio que usted debe hacer. Software que usted debe escribir. Y luego las evaluaciones están basadas en estas actividades. Puede haber un examen, puede ser un ensayo, un proyecto. Tal vez es un trabajo individual o colaborativo. Pero es un modelo que es muy familiar para todos nosotros. En el 2008, mi colega George Simmons y yo decidimos crear nuestra propia versión de un curso en línea. Y teníamos nuestra propia teoría de aprendizaje. Y el enfoque hacia el aprendizaje era muy diferente del aprendizaje tradicional. Y nosotros creamos lo que se llamó Cursos Masivos Abiertos en Línea. Era casi lo opuesto de la forma como nos enseñaron en el ambiente tradicional. Lo primero y lo más importante para nosotros era que estaba abierto para todos. Ahora, nuestro primer curso, en 2008, nosotros pensamos que podía atraer unos 20 o 30 estudiantes. Pero en realidad atrajo 2,300 estudiantes. Así que, inmediatamente, nosotros cambiamos la dinámica de los cursos tradicionales en línea. La cambiamos dramáticamente haciéndolos abiertos. Pero lo cambiamos de otras formas también. Porque necesitamos poder diseñar en un modo que se acomodara para 2,300 personas. No teníamos un currículo fijo. Lo que eso significa es que no teníamos un cuerpo de contenido que queríamos que los estudiantes recordaran. Ese no era el objetivo del curso. Teníamos tópicos que queríamos que los estudiantes hablaran de eso. Y habláramos acerca del conectivismo, que es una teoría de aprendizaje que describe la naturaleza del aprendizaje como formado por conexiones. Asociaciones entre conceptos, ideas, gente, instituciones. Y lo que nosotros hicimos fue hablar acerca de estos conceptos por 12 semanas. Jorge y yo invitamos a algunas otras personas. Y nosotros le dijimos a los estudiantes, encuentren su propio contenido. Y cuando usted encuentra el contenido, tráigalo aquí para nosotros. Los 2,300 estudiantes trajeron mucho contenido. Era imposible para cualquiera poder recordar todo eso. Pero también era innecesario. Nosotros queríamos que cada estudiante definiera su propia perspectiva del tema. Y eso significa mirar diferentes contenidos, leer de diferentes personas, y formarse las ideas independientemente. Esto también hacía la evaluación del curso. No teníamos ensayos fijos, ni pruebas fijas. Los estudiantes definían por sí mismos lo que valían y se tomaba como éxito en un curso abierto en línea. Y cuando usted piensa en esto, con 2,300 estudiantes, esa es la única manera como podría ser. Con 2,300 estudiantes, habría muchas diferentes motivaciones para tomar el curso. La gente quiere diferentes cosas de un curso. Así que no les dijimos, esto es lo que usted debe conseguir de este curso. Les dijimos, aquí es lo que estamos hablando. Aquí están los recursos. Aquí están las conexiones que usted puede hacer. Encuentra su propio significado de este curso. Aquí es lo que nos pareció un curso de los nuestros en este diagrama que pueden ver aquí. Esto no muestra un curso ordinario. Se ve complicado, confuso. ¿Dónde está el punto de comienzo? Bueno, no hay punto desde donde comienza. Usted escoge su propio punto de comienzo. La cosa interesante es que esto fue lo que Jorge y yo diseñamos para el curso. Así que tuvimos un sitio en Moodle. Teníamos una wiki. Teníamos una wiki. Google Groups. Teníamos Google Groups. We had weblogs. Teníamos blogs en la web. Y luego le pedimos a cada individuo participante en el curso que creara sus propios recursos. Que creara un blog o una página de wiki o un grupo. Y el curso se convirtió en algo más grande de lo que usted ve aquí. Había muchos más miembros. Teníamos 170 blogs separados. De diferentes estudiantes acerca del curso. Y lo que nosotros haríamos era traer todo el contenido y agregarlo. Y luego distribuirlo entre todos los participantes del curso. Más comúnmente en la forma de un periódico que les diera noticias diariamente. Así que hicimos que toda la gente participara. Así que el modelo MOOC de aprendizaje virtual como nosotros lo organizamos con George es el curso como una red de trabajo. Y eso es muy diferente de los cursos tradicionales. Los cursos tradicionales son más bien como leer un libro o llevar un diario, mirar una secuencia de progreso y actividades. Pero cuando usted diseña un curso como un trabajo en red, la idea es que lo que usted está construyendo es un ambiente, un entorno. En el cual la gente construye actividades y en el cual la gente aprende. El modelo MOOC tiene diferentes aspectos. El proceso de aprender es uno. Normalmente cuando los estudiantes toman un curso tradicional, ellos tienen un cuerpo de contenido y tienen que tratar de acordarse de eso. Con diferentes tácticas, metodologías, flashcards, memorización, ejercicios, ejercicios de memorización. O pueden usar abreviaciones. Pero lo importante es que en un curso así ellos tratan de acordarse del contenido. Pero nosotros teníamos 107 blogs. De manera que memorizar todo eso era imposible e irrazonable. Nuevamente, la idea es hacer una inmersión en el contenido. No flotar sobre él, no tratar de acordarse, sino vivir su experiencia a través del contenido. Y ese proceso nosotros lo caracterizamos como agregado, una remezcla, replantearse el propósito y dar una alimentación hacia adelante. Agregar significa poner más recursos, cualquiera que sea voluntariamente dado. Remix significa combinarlos. Coger recursos de diferentes lugares y ponerlos juntos. Repurpose. Rehacer el propósito. Rehacer el propósito significa cambiar la forma de estos recursos combinados. Escribirlos con sus propias palabras. Traducirlos a su propio lenguaje. Convertirlos en imágenes o videos. Y luego, finalmente, la alimentación hacia adelante es muy importante. Es importante porque significa compartir con las otras personas en el curso. De manera que todos sepan lo que se está haciendo. Es impresionante cómo compartir con el resto del mundo enfoca su mente en lo que usted está haciendo. La estructura del curso era diferente. No había una localización central. We had a Moodle, Blogs, Wikis. Y en 107 otros sitios web. Teníamos gente que usaba grupos en Second Life. Teníamos gente que hacía grupos de discusión. Y mucha gente seguía la carta de noticias del curso. Y esto no era requerido. Pero ellos podían seguir todo el contenido del curso independientemente. A persona podía en realidad tomar el curso, y algunos lo hicieron, sin ni siquiera ir a los sitios del curso. Solamente usaban los tags, como por ejemplo, CCKO8, o Change11, que es otro recurso. Y podrían usar los cursos solamente siguiendo los tags en Twitter o en Facebook. Y luego el contenido. Como yo mencioné, no había un solo contenido. Era una red de contenidos. En contenidos relacionados. Usted escogía el lugar que fuera más apropiado para usted. Y seguía las líneas a donde quiera que lo llevara. A nuevas asociaciones, nuevas conexiones. Traer recursos y mostrar cómo ellos se relacionan. Dave Cormier creó un video. Podía crear un video. Y no lo voy a mostrar aquí porque iría muy rápido. Pero tal vez usted tenga el tiempo de ver este video más tarde. Se llama Éxito en un MOOC. Y nuevamente, lo importante es que usted defina su propio sentido de lo que es éxito. Lo que yo encontré, típicamente, es que en un curso tradicional, la gente define el éxito como acordarse. Pero en uno de nuestros cursos y en el aprendizaje informal en general, yo sé que otras personas aquí ya han hablado del aprendizaje informal. El éxito está definido como capacidad y logro. Ser capaz de completar un proyecto o una tarea. Ser capaz de hacer algo. Cuando yo tomo un curso o me inscribo de una manera informal de cómo voy a hacer software. Y yo he hecho muchos de estos cursos. El éxito para mí es escribir un pedazo de software. Si yo tomo un curso de cocina por mi propio interés, el éxito mío es hacer un pastel o una torta o lo que sea. Ya me dijeron que ando comiera tanto pastel. Otra forma de ver el éxito es cómo diseñar un curso abierto en línea de tal forma que sea exitoso y que la gente encuentre éxito en él. Y a través de los años he definido cuatro factores importantes. Tal vez haya otros. Este es el modo como yo lo veo y ese está bien. Los cuatro factores de éxito que yo uso son la apertura, la autonomía, la diversidad y la interactividad. Y podría gastarme horas hablando de cada uno de estos temas. Pero la apertura es un concepto que ya todos estamos volviéndonos muy familiares con él. Por apertura, yo quiero decir que se pueda registrar de una forma abierta. Todo el mundo se puede registrar. Que tenga contenido abierto. El material que usted use y el material que usted crea puede ser compartido libremente con otros. Y usted necesita eso. Usted necesita esto para crear la dinámica del curso. Necesita eso para crear un flujo. El contenido debe estar abierto para ser pasado de una manera libre, de una persona a otra. Porque así es como sucede el aprendizaje. Nosotros también tenemos la necesidad de usar tecnología abierta. No en el sentido de fuente abierta, sino que recomendamos esto porque mejora el acceso, aumenta la disponibilidad. Pero decimos tecnología abierta en el sentido de que la gente escoja por sí mismos qué tecnología va a usar. Por eso creamos un curso distribuido. No uno localizado en un solo sitio web o en un solo plataforma, sino que cada persona cree su propio blog, su grupo, lo que ellos quieran crear. De esta forma, nosotros permitimos que los individuos escojan su propia tecnología para escoger Blogger o Wordpress o Tumblr o Flickr o Twitter o Facebook. Nosotros no le decimos a la gente, usted tiene que usar este recurso. Le decimos, usa cualquier recurso que quiera y lo haremos posible a través de la interacción. Ese es nuestro trabajo, ayudarle a que usted interactúe con los demás. La discusión abierta. No había una respuesta correcta en un curso. Y eso parece como raro, porque en la educación que típicamente usamos, pensamos que siempre hay una respuesta correcta. Pero los profesores, como todo el mundo, tenían que substanciar sus opiniones y soportarlas con evidencia y con razón. No era porque el profesor fuera la autoridad y todo lo que él dijera estaba correcto. Nosotros teníamos que mostrar que el profesor tenía la razón. Por supuesto, yo siempre tenía la razón. Y es importante hacerlo de este modo en mi mente, porque es un ejemplo que se establece para las personas que aprender y descubrir en este curso, aprender y descubrir, happen through discourse, el descubrimiento ocurre en este curso, no por autoridad. An open assessment. Y una evaluación abierta. Open assessment means that, first of all, if there is an assessment mechanism, it is clear and open. But more importantly, to my mind, it means that, again, people assess themselves in their own way. Or, people submit their assessment materials to the institution of their own choice. que ellos quieren escoger. Nuestros cursos, aunque están basados en una institución, han tenido evaluaciones dirigidas por otras instituciones y no ha habido ningún problema con eso. En efecto, como miraremos más tarde en esta charla, es el centro de nuestro nuevo modelo de organización. You can see that the other three, autonomy, diversity, and interactivity, are all essential elements to promote openness. Autonomy refers to self-determination, the capacity to choose your own path. In autonomy, we found that, we felt that, choosing your own goals, your own objectives, your own priorities, your own priorities, these are all very important. These are what gives people the reason to continue to take part in the course. Autonomia, defining your own success, defining your own process of learning. Instead of doing this now, this now, this now, you choose when to interact with the course. Why? Because you are trying to do something. You are not trying to master a course, you have some other objective that the course helps you fulfill. So you use the course as you need it. Diversity, very important. Diversity is important because without diversity, there is no means to have a conversation. If everybody says the same thing, there is no interaction. It's like if everybody wore the same clothing, there would be no fashion. Diversity is important because we understand that the creation of new knowledge occurs through the interaction of the existing knowledge. We don't just restate the same thing over and over again. We take different perspectives, different points of view and compare them. we're able to discover a reality that none of us individually could see but that collectively each of us from our own perspective can see a part of. Society is full of this sort of knowledge. Think about the knowledge that it takes to fly an airplane from Toronto to Bogota. No one person has that knowledge. It's impossible. There's too much knowledge to have. You would have to know how to build a 767 aircraft for a two-engine jet with about 350 feet. You would have to know how to make airplanes. You would have to know how to wire the airplane. You would have to know how to cook all the food that is served here. You would have to know how to serve that food. You would have to know how to do the directions. You would have to know how to do the directions. You would have to know how to fly the airplane. How to take it off. How to take it off. cómo aterrizarlo, sin estrellarlo. Tenía que saber cómo navegarlo. Tendría que construir y desarrollar un sistema de control de tráfico aéreo en todo el mundo. ¿Ves cómo las cosas simples como volar de Toronto a Bogotá? Involucra muchas personas, pero mucha gente que sabe cosas diferentes, no la misma cosa. Así es como adquirimos ese conocimiento. Ese es el punto, eso es lo que vale de la interactividad. La interactividad crea conexiones. Conectamos la persona con la que construyó los neumáticos, con la persona que construyó los rines, con la persona que construyó el sistema de navegación, con el piloto, con los pasajeros. Nosotros conectamos todas estas personas juntas entre sí. Y cuando los conectamos a todos juntos, empezamos algo y creamos algo que es compuesto de cada perspectiva individual, que no es parte de uno solo de ellos. Y así es como se construye el éxito en un curso online. Piensa en esto, es todo lo opuesto de lo que estamos haciendo ahora. En el momento, nosotros le decimos a cada estudiante que todos se acordarán de la misma cosa. No podríamos nunca construir un avión de ese modo. Así que, ¿cómo creamos las organizaciones que ofrezcan esta clase de aprendizaje virtual? This is the section on the learning organization virtual. As you can see from the image, it's an ecosystem. Let's look at learning organizations the way they exist today. Well, they're very concretas. Primero, ellos existen. Y parece como una cosa muy tonta decir. Probablemente nadie ha llegado donde usted a decirle, las universidades existen. Pero ellas lo hacen. Ellas existen. Y ese es el punto de comienzo de las organizaciones de aprendizaje. Nosotros creamos instituciones específicamente para manejar y gerenciar el aprendizaje. Ellos tienen personal. Gente que está empleada. Tienen estructuras. A donde ellos consiguen, por ejemplo, apoyos del gobierno o están reforzados económicamente por una compañía o por un fondo o una organización. Ellos son como este cuarto. Está basado en cosas físicas. La Universidad de Ibagué está localizada en Ibagué. Ahí es donde está. todos los estudiantes vienen. Y la organización de aprendizaje tradicional está organizada como una organización tradicional. Hay un presidente o un director, otros directores personal que organizan su trabajo en jerarquías. La dirección fluye desde la parte de arriba, desde las más altas autoridades jerárquicas. El modelo aquí es que la gente que está arriba tiene las ideas y todas fluyen hacia el resto de las personas. Y el trabajo de las demás personas es hacer lo que los directores han dicho. Y mi observación, no es única para mí, pero es algo que yo he visto, es que hay un conflicto, o tal vez para ser más preciso. Es una contradicción entre el aprendizaje virtual que es no gerenciado, no manejado y el aprendizaje virtual que es creado en red y organizaciones que son creadas en jerarquías con control en el manejo de la organización. Permítame hablarles acerca de lo que ha pasado en el aprendizaje abierto desde que organizamos los cursos en el 2008. Empezamos nuestros cursos, como yo dije, y como les dije, los establecimos en red, conexiones entre las personas, conexiones entre las ideas. Bueno, en 2011, algunos profesores que representaban en la Universidad de Stanford, que eran los cursos de la Universidad de Stanford. Y esto atrajo miles de personas, muchos más miles de los de nosotros porque era la Universidad de Stanford. Y era inteligencia artificial. Así que ellos tenían sus cursos, y también fueron llamados cursos masivos abiertos en línea. Pero ellos tenían un solo curso, un solo sitio del curso en la red. Y la estructura del curso era que el experto le decía a las personas cómo funcionaba todo. Y usted tenía que ir a través del contenido en la forma tradicional. Y había tareas y evaluaciones. Y al final usted conseguía un certificado que mostraba que usted había tenido éxito acordándose de los contenidos que le enseñaron en el curso. Lo que ellos hicieron es que ellos abrieron el registro, las matrículas, el acceso, pero no abrieron el curso. El curso no estaba abierto. Ellos mantenieron el curso controlado y cerrado. Y mi observación es que así es generalmente cómo la gente termina manejando los cursos cuando los maneja una institución. Usted siempre sigue este modelo. Así que ahora tenemos dos diferentes tipos de cursos masivos en línea abiertos. Dos clases distintas de cursos abiertos. El C-MOOC, que es un curso como el que creamos George Simmons y yo. Y tenemos el X-MOOC, que es el tipo de cursos donde el registro abierto, pero todo lo demás es cerrado. Han habido proyectos en educación abiertos recientemente y estos proyectos están basados en estas instituciones tradicionales. Hay una cosa llamada Universidades de Recursos Educacionales Abiertos o RU. Fue creada por el Grupo Común de Aprendizaje en un sitio llamado Educador Wiki y ellos decidieron, con buenas razones y buenos propósitos, usar los recursos de aprendizaje abiertos para ofrecer cursos. Pero la estructura de estos cursos estaba determinada por las instituciones que se convertían en socios participantes. Lo que nosotros encontramos es que estos cursos abiertos nuevamente caen dentro del modelo tradicional. Y en vez de ser educación libre, como la intentamos que sea, está diseñado por un curso de materiales en un semestre que tiene que pagar mil dólares. El contenido es libre, pero ellos cobran por la evaluación. Sí, el contenido es gratis, pero ellos cobran por la evaluación. Creo que se me está partiendo la voz. Aquí está el modelo lógico, como ellos lo llaman. Y es un modelo, que es muy pequeño las letras para leer, pero es un modelo que comienza con Recursos Educacionales Abiertos, y eso es genial. Es como un modelo de Wikipedia, donde la gente voluntariamente apoya el aprendizaje. Y luego tenemos una evaluación abierta. Pero ya nos dimos cuenta que cuando dicen evaluación abierta, es evaluación abierta por la cual usted tiene que pagar. Y la razón para eso es que en el otro lado, el objeto es conseguir títulos de unas instituciones que dan títulos y los soportan. O sea, está abierto abajo, pero está cerrado encima. Y en estos modelos, la colisión ocurre en el momento de hacer la evaluación. Es un modelo de aprendizaje manejado. Es un modo en donde el aprendizaje se diseña previamente para el aprendedor. Es un modelo donde la educación se enfoca en lo que usted recuerda. Se le llaman resultados. Los currículos estandarizados se aplican para todos por igual. Se hace una evaluación centralizada. Es un modelo, en verdad, donde la educación no le sirve a los estudiantes. La educación le sirve a la industria. Donde hay un conflicto entre lo que el estudiante quiere aprender y las cosas que el estudiante quiere lograr con ese aprendizaje. Y lo que el gobierno y la industria llaman las clases de habilidades o competencias que necesita la gente saber para trabajar para las compañías. No hay nada malo con que la gente se prepare para trabajar en las compañías. Todo el mundo tiene que ganarse la vida. Pero yo pienso que es importante que nosotros seamos capaces de hacerlo en nuestros propios términos. Donde nosotros decidimos qué habilidades y competencias y capacidades queremos tener para maximizar nuestros propios valores. y no simplemente ajustarnos dentro de unos modelos preestablecidos. La organización de aprendizaje virtual es diferente a esto. La organización de aprendizaje virtual en realidad no existe. Inclusive cuando existe, no existe. Porque nosotros no establecemos una institución para que maneje el aprendizaje. El aprendizaje de la organización vive en un área un poco tormentosa entre las estaciones. Es como un sistema de vías que exista entre edificios. La organización de aprendizaje consiste en puntos de interacción entre la gente, entre las ideas, entre organizaciones como el gobierno, la industria, los sindicatos, organizaciones no gubernamentales y el resto. Las instituciones no manejan. Ellos contribuyen. Ellos no requieren. Ellos están incapacitados. Debería ponerlo en la presentación. Este es el eslogan fundamental de estas organizaciones. Ellos capacitan, no requieren. Ellos hacen posible, no lo hacen necesario. El propósito de estos gobiernos y organizaciones es apoyar a los estudiantes, no manejar a los estudiantes. Si ve la diferencia. Y tiene que ser de ese modo, porque entre más y más estudiantes usted tenga, y entre más diversos estos estudiantes sean, que es lo que queremos, habrá más dificultad para manejar y administrar estos cursos. Es cuando usted trata de administrar una ciudad completa. Es muy difícil. Tiene que dejar que la gente sea el poco libre, para que escojan donde viven, para que escojan sus propios empleos y escojan porque camin, manejan, porque calle manejan. No le puede decir, usted hace esto hoy y usted hace eso mañana, porque es demasiado. Estas instituciones, además de contribuir, juegan un papel importante en el reconocimiento de los logros. Estas instituciones pueden dar títulos si ellos quieren, pero la diferencia está en que ellos dan el título como un reconocimiento de un logro, más bien que como una satisfacción de una serie de tareas realizadas. Estas nuevas organizaciones distribuidas son diferentes de las organizaciones tradicionales en que ellos no están separadas. Si usted ve una clase en esta universidad o en cualquier universidad en todo el mundo, esa clase está separada del resto del mundo, está aislada. Es un entorno artificial donde usted puede adquirir algunas experiencias prácticas, pero probablemente no. La nueva organización de aprendizaje virtual está integrada. Está integrada no solamente con las instituciones de aprendizaje, sino también con la industria, también con el gobierno, también con las organizaciones y comunidades. Está aparte de todas estas cosas. Y el éxito en una de las organizaciones virtuales de las que estamos hablando es encontrar por medio del desempeño, descubrir por medio del desempeño. Descubrir cómo efectivo usted es como individuo trabajando en redes. Más tarde hablaremos de esto. Aquí hay un diagrama muy rústico. Aquí hay un diagrama muy rústico. You're getting these ideas even before I've done the nice formal diagram. Ustedes de todas maneras captan las ideas antes de que yo haya hecho el diagram. So, at the center of that diagram is the ex-MOOC, the content, whatever it is, the learning materials, the resources. But that defines only the smallest, tiniest part of learning. The larger part is defined by the C-MOOC. This is the learning network that is created around this content. So, these learning, these C-MOOCs are set up and surrounding these C-MOOCs in a wider circle is the network that the students themselves create. Their blogs, their wikis, their discussion groups. So, that whole center area there, that central circle is like a community. It's like a network of interactions of a large, undefined group of people based around some concept or set of ideas. There might be a community for physics. There might be a community for geography. There might be a community for civics law in Medellín. There may be different communities. Each one of them can be thought of as a course. But you can see how this community does not actually exist in any place. You can see how this community is not actually a thing that is managed. And it's only these interactions between the people. And the role of government and institutions is to support this community. To make these interactions possible. To provide infrastructure. To build roads. Good roads. Around that community are the institutions that we may recognize today. Otago, Stanford, Indira Gandhi University. It's hard to read by writing. Schweppes. It's a soft drink company. Stanford, whatever. Stanford y otras. These are the organizations that contribute resources into the community. Because they want to support the community. Because they understand that a thriving learning virtual learning organization will provide them with the expertise that they require in order to run their business. What they do not have is direct management of it. And they do not have direct management of it for the simple reason that they are not capable. And moreover, the management would have to be conducted by hundreds, thousands of different organizations. Which again is not practical. So, the virtual learning organization manages itself. Well, how is that possible? How can you have an organization that does not have a manager and a president? How can you have an organization? How can you have students who decide for themselves what they are going to learn? It sounds like anarchy. It sounds like madness. It sounds like madness. But the third aspect of virtual learning organization is trying to play here. Think about your 747 or your airplane. There is no one person in charge of the airline industry. Nobody runs the airline. Many different people. Many different organizations. Many different airports. Many different nations. Many different nations. All involved. And it has to be that. Because no one person knows everything about airplanes. And yet, this system works. We have many systems like that. The traditional organizations are built on this model of traditional leadership. The traditional organizations are typically based on some principles of founding. of the organization. Someone has. You know, like, let's make tires. Or, I want to design beautiful computers. Or, I have a new drug that I want to sell. Alguns principios para la fundación. And, the chair, the chairman, because it's usually a man. And, the board of directors come up with the vision and the mission of that organization. And, everybody working for the organization is expected to follow up. And, the direction of a traditional organization is from the center to the others. But, we know what happens when people fight for organizations. When all the management is at the top, if the management is poor, the entire organization is poor. The organization cannot correct for bad management. Also, these organizations, they become static. You know, in English, we have a word, this will be the translator, ossified. Did you get it? I got it. He did? Yes. Convertidas en hueso, yes. Excellent. Well done. The organization is unable to learn. It's unable to adapt. Look at the U.S. car industry. That's a classic example. There was a worldwide gas shortage, and there are still building huge big cars. They couldn't adapt. Look at the military organizations. As they say, the army is always preparing for the last war. They're not preparing for the century because they cannot adapt. Large organizations are not able to learn. Because large organizations are locked into whatever knowledge the president or the chairman has. Large organizations, because they cannot learn, because they cannot change, because they cannot protect themselves from bad management, over time become more and more poorly managed. This is something we see over and over and over again. I would argue, and I could make the case, this is the cause of the global economic collapse. Corrupt organizations that loaned money to people that you could not afford, and then sold the debt fraudulently. But that's not how learning happens. That's not how you build an organization that learns. If you want to build an organization that is dynamic, that can adapt, that can create new things, You need to build an organization, I would argue, that is in the structure of things that we already know are able to learn. For example, the human brain. The human brain is not organized like a company. There is no presidential neuron. And there are no middle management neurons. They work together as a network. And interestingly, each neuron is as important as the other. Each neuron has more or less the same number of connections as others. And each neuron has their own different perspectives. Some neurons sit near the surface of the left, they are connected to the senses that come in. Some neurons are in the back, and they are connected to the other neurons. Every neuron has its own perspective. And all together, these neurons are self-organized into something that thinks, into something that learns. And the same thing happens with organizations. Think again about how your brain learns. Look at the flowers in the front here. You do not have little pictures of flowers going from front to back of your brain. You have signals. The signals are very different from the flowers. But all together, taken together, the signals constitute an experience of the flowers. The same with a company. There is no single idea that define a virtual organization, a virtual organization. In fact, we normally think of a company that is set up for some sort of purpose. But a virtual organization is not set up for a purpose. It is set up to create the environment for interaction among the members. And this interaction is what eventually define a purpose. And organizes itself. Now, I'll show you a couple of examples of that later on in the next video. But I want you to think about what learning is like in a network. Well, normally we talked about creating learning, building learning, constructing learning. But in a network, learning has grown. It is the result of experiences. It is the result of being immersed in an environment. Learning theory describes how connections form between individual members. These connections grow in certain appropriate circumstances. These circumstances are what describe successful learning theory. We cannot manage it. There are something like 100 billion neurons and many more connections. And cannot go into the brain and say, connect here, connect here, connect here. Because nobody can do that. It would take a million lives. It would take a million lives. But we can create environments, create conditions, create models and representations that stimulate this kind of work. There are different kinds of organizations. There are different kinds of organizations. The organization based on management and the organization based on networks. Now, typically, traditionally, when we talk about organizations, we talk about the conflict between the individual and the collective, the individual and the group. It's a very common discussion. It's a very common discussion. But both of those models involve movement. In the individual, all you have are individual people. Usually, in conflict and competition with each other. They don't share, they take. In the colectivism, we don't have individuals anymore. We have a whole bunch of people all collected together into one single entity. That is defined by saying this. In this case, it's characterized by collaboration. Everybody united by the same view. Neither form creates the conditions under which you have multiple diverse perspectives interacting with each other. In the first case, they just don't interact with each other. In the second case, they interact, but everybody has to demonstrate the same thing. Capitalism, communism. Capitalism, everybody fights, communism. In the capitalism, everyone fights, and in the communism, everyone does the same thing. And we have seen how many decades now nobody learns. They keep making the same mistakes. And they communicate and replicate only by imitation or control. Nothing new comes other things. The learning network is a third way. The learning network consists of individuals, but who are connected with each other through some mechanism. I define it as the shared exchange of mutual values. When we interact with each other, we both benefit. I help you, you help me. I share with me, you share with me. It's a model based on sharing and cooperation, rather than competition, rather than collaboration. The cooperation creates these networks structures, sharing openly what we can, finding what we need. The learning happens in a cooperative network through the creation of new connections. And if you think about how civil society, the society outside government, outside institutions, you think about how that society learns and grows, that's exactly how it happens, right? You are in that society. You have that interest to you. You find other people who have the same interest. You share your resources. You share your resources. And through that process, you are able to accomplish this. You learn to accomplish tasks. You build a park. You manage the garbage. You have successfully lobbied to have a bridge built, whatever. You are able to accomplish it, whatever you want. You are able to accomplish it, whatever you want. You learn to accomplish it through the formation of connections, and through the formation of connections, you result in an organization that as a whole is stronger than any individual. Learning, learning the individual capacity to learn, also supports the social capacity. También soportada por la capacidad social de aprender. Los individuos, cuando manejan su propio aprendizaje, se hacen más capaces, se empoderan más de aprendizaje. Y la ciudad que ayuda a esto se hace más capaz, se empodera más de aprendizaje como sociedad. Aquí está una versión en español. Así que tenemos The group, I don't, there should be another column for atomism, but To me, that is so obvious that I had, if you put it in there. The group, the collective versus the network. And then there are the four conditions of successful networks, right? Diversity, autonomy, openness, and connectivity, or interactivity. Those conditions define a network. Those conditions define successful learning. Those conditions define a learning society. And again, I recommend reviewing these slides, and especially that diagram. The core of the concepts is in that diagram, and it's in Spanish. So, how does this happen? First of all the principles of self-organization. It's the way feedback and connective mechanisms between individuals, whether they are individual neurons, or people in society, are able to develop. The individuals, whether they are neurons, or whether they are people in society, remain autónomous. The cohesion, the organization occurs through these feedback mechanisms. I'm not just making this up. We see these kinds of networks in the real world, all the time. The World Wide Web is an example of it. The World Wide Web is a self-organizing network. It does not belong to Bill Gates, or anyone else. Blog networks are examples of this. The power grid in North America, I'm not sure how power is organized here, but in North America, we have a power grid, it is a self-organizing network. It works really well. I'll give you a couple of videos. I'm running out of time here, but I want you to see these, because these constitute actual evidence. Remember, it's not authority. I have to give you evidence. So, here's some evidence. Here's some evidence. Here's some evidence. The first one. Here we have five metronomes. Cinco metronomes, son los aparatos que se usan en la música. Un metronome es un aparato que usan los músicos para mantener el ritmo. Va, tic-tac, tic-tac. El funcionamiento es si se toca el piano o la guitarra para llevar el tiempo, el ritmo. Here, I don't know if I learn this, is autonomous. Separate. Individual. There's no head metronome. No hay uno que los maneje a todos. Y veremos. Aquí están todos. Cada uno es bueno en su propio ritmo que lleva. Es como el tráfico en el centro del pueblo. Es una locura, sí. Pero si hay un mecanismo de feedback, a medida que pasa el tiempo, el feedback entre ellos causa que todos vayan en el ritmo, sí, al mismo tiempo. Como usted puede ver, todos van del mismo modo. No porque alguien lo hizo, sino porque alguien los interconectó. Y no se necesitó que fueran ni siquiera algo inteligente, solo un pedazo de madera es lo que los conectó. Así que ellos sienten el ruido y se organizan por sí mismos. Eso muestra como que los, parece que los metrónomos oyeran, pero hay actividades mucho más complejas. Aquí está algo llamado la murmuración. Esos son pájaros. No hay ninguno que sea el líder, no hay nadie suficientemente inteligente para que sea el jefe de la manada. Además, no se puede imaginar un solo pájaro diciendo a los otros cómo volar. Miren los, miren cómo se organizan para volar. Miren las formas que crean. Estos pájaros tienen éxito. Encuentran comida, encuentran lugares para aterrizar. Evitan los predadores. Y es interesante cuando usted ve esto, cualquier individuo de esta bandada puede ser el que cause que toda la bandada se mueva. Y lo que sucede es que cada pájaro está chequeando al otro, está mirando al otro. Y si uno de los pájaros empieza a mover, los otros también se mueven. Así que nadie está buscando un líder en la bandada. Todos miran al que inmediatamente ve en su vecindario inmediato. Te podría mostrar muchos más ejemplos que usted los puede encontrar si usted busca en el título de autoorganización en Google. Y todos los recursos que quiera. Creo que este es un buen tiempo para mirar mi Twitter, así que no lo mostraré. Casi lo hago. Estoy dando una charla, pero bueno, podría parar de mostrar. Una vez más, hay toda una teoría y lógica a las redes que se autoorganizan. Y en las ciencias, en las matemáticas, en las ciencias de computadores, en el conexionismo. Hay teorías de redes sociales que muestran cómo la gente se comunica con otros. Hay como seis grados de separación entre comunidades. ¿Y qué tal del aprendizaje? Bueno, como dije, aprender para una persona consiste en conexiones neurales. Si ve el diagrama que está a la derecha. Cuando nosotros aprendemos como individuo, lo que físicamente en verdad pasa es que se forman conexiones en nuestra mente. La manera como hacemos que eso suceda, no creamos la conexión individualmente. Eso sería loco. Nosotros usamos una red. Usamos una red de gente, personas, para crear una red de conexiones en la mente. Si piensas en esto, es como hacer una inmersión por sí mismo en una comunidad para aprender, para saber qué sabe la comunidad. Nosotros usamos una comunidad de personas que hablen el mismo lenguaje para aprender ese lenguaje. Entonces, así podemos estar en una comunidad que hable un lenguaje, podemos aprender ese lenguaje, podemos adquirir esa capacidad. En aprendizaje de idiomas, usted puede ir hasta donde usted se acuerde, claro, en el idioma usted necesita recordar cosas. Pero si usted trata de aprender un lenguaje por memorización, usted se pone muy estático y a menudo no aprende el lenguaje correctamente. Yo creo que una vez presenté este mismo tema, o es una variación de lo que yo presenté alguna vez. El aprender una disciplina, cualquier disciplina, es un estado total, una inmersión total en ese entorno. Alguien dijo, usted se puede volver un experto en una disciplina simplemente estando en esa disciplina por diez años. Bueno, son diez años de lucha, pero el concepto es correcto. Si usted quiere volverse un experto en física, usted hace una inmersión total en una comunidad de físicos. lee lo que ellos leen, habla con ellos, hace la clase de cosas que ellos hacen, y usted aprende no solo los hechos, sino el modo de ver el mundo, un modo de entender lo que es importante. Usted no puede manejar ese tipo de aprendizaje. Usted no puede poner a alguien que está en primer año de clase de física y decirle, esto es importante y esto no es. Así es como ve el mundo, o así es como no lo ve, porque no tendría sentido. Y esta clase de conocimiento está expresada, no de una forma cognitiva, no como una serie de hechos, sino funcionalmente, haciendo cosas. No quiero usar la palabra comportándose, sino ejecutando, interactuando. ¿Cómo usted sabe que yo soy un geógrafo? Porque yo uso palabras relacionadas a la geografía en forma correcta. Cuando hablo con otros geógrafos, ellos dicen, él se oye como si fuera un geógrafo. Y usted siempre puede decir, especialmente los geógrafos, pueden decir, esta persona no es un verdadero geógrafo, porque él usa las palabras en un modo chistoso. No se puede sentar en el giro, porque un giro es una palabra con un significado diferente. Para ponerlo de otro modo, nosotros reconocemos cuando alguien ha formado una propia red neuronal por su desempeño en la comunidad. Así que la forma de evaluación no es un examen, no son cuises. Su evaluación es lo mismo que su aprendizaje. Es su interacción con otras gentes dentro de la comunidad. Eso es muy interesante. Yo estaba leyendo esta mañana dos ejemplos separados de proyectos. Uno es llamado CEPALO y el otro es uno de los ex MOOCs, donde ellos están comenzando a usar su interactividad en una red como una evaluación del aprendizaje. Se llama Coursera. Y lo que yo vi esta mañana es que Coursera tiene su gran red de aprendedores y está tomando esos datos y se lo está vendiendo a las corporaciones. Qué mal modelo de negocios. Así es como las organizaciones de aprendizaje manejan el aprendizaje y las organizaciones que están aprendiendo hacen su aprendizaje virtual. Así conoce usted una organización de aprendizaje virtual. Y esa ha sido mi charla. Y les agradezco mucho, mucho por sus conversaciones. La pregunta era, ¿cómo podemos construir redes de aprendizaje de profesores, redes de enseñanza construidas por profesores que enseñan diferentes disciplinas? Y, por supuesto, hay una contradicción entre enseñar una clase de la forma tradicional y la formación de las redes. Y eso es lo que hace muy difícil que un profesor, una red funcione dentro de un aprendizaje tradicional. La única cosa que yo recomendaría sería empezar a abrazar prácticas que satisfagan los cuatro criterios del éxito, la autonomía, la diversidad, la apertura y la interacción. Y con mayor frecuencia yo recomiendo que los profesores que trabajen en entornos tradicionales traten primero de trabajar abiertamente. En un sentido es lo más retador, pero en otro sentido es lo más fácil. Es lo más retador porque habrá restricciones institucionales y restricciones personales. Pero es el más fácil porque es el más fácil de entender. Así que, en este momento, yo recomendaría a los profesores, si tienen notas de clase o bosquejos, diagramas, gráficas, que ustedes las compartan en el Internet. Que las envíen a un web blog o en sitio web y que les recomiendan que use una licencia como Creative Commons que les diga a otra gente que ellos pueden usar estos recursos de forma gratuita. Así que esa es la primera cosa. Y a medida que esto se vuelve más bien práctico, y puede llevar algún tiempo para desarrollar esas capacidades, entonces, usted empieza a crear nuevos recursos a través del proceso de enseñar. Eso es lo que he tratado de demostrar aquí, donde la grabación de video que estábamos mirando, y también mis grabaciones de audio. Aquí está mi grabación de audio en Audacity. Se grabó muy bien. En el proceso de enseñar, en el proceso de sus actividades cotidianas, simplemente grávelas. Haga un nuevo recurso y luego compártelo abiertamente. Y yo sé que no es simplemente como coger su clase y cambiarla de una. No será posible hacer eso. Habrá muchas restricciones internas. Si usted va al presidente de su universidad o al principal de su universidad y le dice, no, ya no voy a dictar más exámenes. Seguro que lo van a echar. Así que no haga que lo echen. Cuando usted abra su clase, la tercera cosa que usted quiere hacer es tratar de abrir la clase en sí, tener apertura de su clase. Uno de los mayores ejemplos que puedo tener en mi momento del Aprendizaje Averte fue el de un americano llamado Bob Sprinkel. Y él tuvo un podcast que sale en mi nueva tarjeta de reporte que sale esta tarde. Cada uno de los estudiantes hacía audiograbaciones en formato MP3, usando herramientas de acceso gratis y luego las enviaban a un sitio web. Los estudiantes de grado 6 y grado 7, a 5 y 6, perdón, crearon su propia emisora. Y ahora no era solamente el profesor compartiendo, sino que los estudiantes estaban compartiendo de forma abierta. Y entre más usted puede hacer esto, más que se estará acercándose a un tipo de aprendizaje en red. No se trata de cambiar todo de una vez. Nada se puede cambiar de una vez. Tal vez el tiempo aquí en Ibagué. pero es paso a paso. Una grabación después de otra grabación. Y con el tiempo usted desarrolla estas bases de recursos, pero también con el tiempo usted desarrolla el hábito. Y eso sí que es muy importante. Porque se vuelve habitual y normal para usted compartir. Habitual y normal para usted poner sus contenidos de lo que quiera que sea en el Internet. Habitual y normal para usted grabar lo que usted está haciendo. Y no solamente sus enseñanzas. Uno de mis hobbies es la fotografía. Yo comparto mis fotografías. Alguien más que yo conozco le gusta la cocina japonesa. Y ellos hacen videos de ellos mismos cocinando comida japonesa. Hay una serie de videos allá afuera en la cual una persona que ama hacer música de metal, música metálica pesada. Sí. Así que combinen las cosas con la cocina. Me gustaría que pudiera acordarme el nombre. Pero en este momento se llama cocinando con metal pesado. Metal mortal. Aquí está. Se llama. Dice el chef de metal negro vegetariano. El chef de metal negro vegetariano. Forma los triángulos en el símbolo de los antiguos. Y así creará el signo sagrado. Y luego lo aplasta todo con un cuchillo. Y luego pela la parte de afuera. Mira ese cuchillo para pelar los ajos. Hagámoslo otra vez. Lo que es chistoso de esto es que yo aprendí cómo cocinar algo mirando este video. Es brillante. Y lo que pasa es que esto es una reflexión de la importante, lo importante de compartir. No solo académicamente, sino compartir de usted mismo. Compartir sus intereses. Porque el modelo que usted ofrece a sus estudiantes y el mundo es más importante que el contenido. La gente dice, lo que usted dice hoy, lo que se dice hoy, se olvidará mañana. Yo no quiero esto. Y estoy seguro que usted olvidará cada cosa que yo dije. Casi todo. Pero no olvidará esto. Es el ejemplo. Y teniendo un ejemplo que está abierto, compartiéndolo, animando a sus estudiantes a compartir sin que se les exija. Sino solo animándolos, motivándolos, apoyándolos, no diciéndoles que lo hagan. Y con el tiempo, a medida que usted comparte abiertamente, a medida que usted ayuda y apoya, las otras tres cosas se volverán más importantes para usted. Con el tiempo, usted empieza a ver qué tan interesante es la diversidad. Esto es diversidad. ¿Bien? Con el tiempo, usted se descubrirá a sí mismo, abrazando la diversidad. Y la diversidad será un modelo de lo que usted está mostrando. La idea aquí es que usted no va a cambiar su clase. Usted va a cambiarse usted mismo. Y se vuelve una persona con un propósito. Una persona que celebra la diversidad. Una persona que respeta y anima a la autonomía. Y que lleva hacia la interacción. Esto se hace paso a paso. Usted no espera ser perfecto. Usted no espera hacerlo todo cada día. Simplemente tómalo como un ejercicio para la mente. Mire, por ejemplo, mi diario que publico todos los días. Todos los días por el email yo distribuyo lecturas acerca de estos tópicos. Y hoy en día ya es un ejercicio para mí. Es algo que yo hago por hábito. El hábito es de compartir. Es un hábito que yo tengo. Cuando usted desarrolla ese hábito, otras personas desarrollan ese hábito. Y con el tiempo, gradualmente, por sí mismos, sus instituciones cambiarán y sus clases cambiarán. Usted no tiene que forzarlo. Usted no puede forzarlo. Usted no lo maneja, no lo crea. Usted simplemente ayuda a que estas cosas ocurran. No, that was a lot. Television production, how can you take it to an online course? In a subject that is basically practical, like television production, how can you take it to an online course? Well, yeah, you do that. Si, usted hace cosas como esto. You know, I had an experience in a conference in Brisbane, Australia, in 2001. And there were the usual conference sessions with people at the front of the room talking. Y hubo una serie de conferencias con la gente que hablaba. Y lo que también hicieron fue que ellos establecieron un cuarto de video. Y ellos tenían, no sé cuántos computadores, tres o cuatro, con software para editar video en todos. Yo no me acuerdo cuál software era. No era importante. Y nos dieron algunas videocámaras para que jugáramos. Y grabamos algunos videos. Y luego los editamos. Y luego los editamos. Y luego dimos algunos créditos. Y luego los compartimos con todos los demás de la conferencia. Y los compartimos en línea. Así es como suceden estas cosas. Solamente ponemos las condiciones y entonces la gente será creativa. No hay magia en esto. Aquí está un video que yo creí en el 2001. Esto soy yo entrenando hormigas. Era más joven. Estaba hablando acerca del aprendizaje autodirigido. No solo con el estudio de los humanos, pero con el estudio de los autodirigidos de los autodirigidos. Dejanos en español. Dejanos en español. Me gustan las hormigas. Lo que quieras notar es que los ants están van en la dirección adecuada. Para poder salir del laberinto. Y si ven como salen. Ellas encuentran el camino. Y todas las hormigas se van en línea pasando por el camino correcto. Aquí van. Van y vienen. Por la misma línea de camino. ¿Cómo pueden hacer esto? Ellas hacen un aprendizaje autodirigido. Ellas mismas aprenden a medida que van andando. ¿Les gusta mi indicador? Estas hormigas están realizando aprendizaje autodirigido. Tienen que ser consistente en indicarles una dirección. Para que no se pasen por encima de las bardas. Estar Villajas. Sí. ¿De acuerdo con los ants? Estamos listos un tiempo para wherelos cobernos. eso es lo que sucede cuando usted le da a las personas las herramientas para crear videos y el espacio para crear videos y yo creé esto por ejemplo y es interesante porque al entrenar a las hormigas yo les di el espacio yo construí un entorno y las hormigas usaron ese entorno ellas navegaron por sí mismas yo no las entrené las hormigas se entrenaron ellas mismas yo solo creé el entorno ¿Cuántos escuelas participan en estas experiencias? ¿Cuál es el rol del profesor en presencial o face-to-face cursos? bueno la respuesta fuerte es sí las escuelas de secundaria participan en una gran variedad de modos le daré un ejemplo y no tengo video para esto lo lamento probablemente podría encontrar uno pero yo he visto esto en conferencias en muchos casos la primera vez que la vi fue en Saskatchewan es una provincia de Canadá en el 2002 ellos tuvieron estudiantes que trabajaban como periodistas de conferencias estudiantes que estaban interesados en los temas como la educación y estos estudiantes participaron en la conferencia y cada día ellos producían el reporte de las conferencias ellos tenían que asistir a la conferencia grababan videos entrevistaban los conferencistas yo he sido entrevistado por muchos estudiantes de periodismo y ellos se convirtieron esto en unos recursos muy valiosos el papel del profesor era apoyarlos no decirles qué hacer ellos decidieron esto por sí mismos se organizaron por sí mismos establecieron sus propias estructuras y yo he visto colectivos de comunidades formadas por estudiantes de periodismo he visto anarquía en los estudiantes lo cual está bien porque uno puede decir qué clase de organización funciona y qué clase de organización no funciona y ellos se las arreglaron para manejarse a sí mismos grabaron videos hicieron sus propios contenidos y algunas veces ellos produjeron conferencias o periódicos basados en las conferencias asistiendo a conferencias cada día y la gente recogía a los periódicos y las podía leer ahí podían producir resúmenes de videos o resúmenes diarios dependía de ellos y ese es un ejemplo clásico de esta idea de aprender en red y aprender por inmersión ellos aprenden más creando estas grabaciones de una conferencia que lo que aprenderían solamente asistiendo a una conferencia y mucho mucho más que lo que aprenderían si tomaran una clase de cómo hacer periodismo esta es la experiencia la gente provee recursos físicos como cámaras computadores y el profesor provee conocimiento y asistencia cuando se necesita los estudiantes le preguntan al profesor cómo hago esto cómo hago lo otro y el profesor lo explica pero no es como un curso en donde el profesor dice aquí está el paso uno aquí está el paso dos aquí está el paso tres el conocimiento los estudiantes lo preguntan lo piden lo buscan y ese es un ejemplo típico yo he visto proyectos de estudiantes donde los estudiantes hacen un monitoreo ambiental y trabajan con un grupo ambiental local y toman ejemplos de la cualidad toman muestras de la calidad del agua en arroyos alrededor de la comunidad en charcos en lagos y deciden cuál agua está limpia cuál no está tan limpia y acción hacen un servicio muy útil valioso y ellos se manejan a sí mismos y ellos aprenden pero no es una clase y no era una compañía tampoco hay más ejemplos de esto si usted busca en internet por comunidades y proyectos de comunidades de clases encontrarás cientos y cientos de ejemplos de esto creo que es todo por hoy agradezco las personas que me miraron en línea muchas gracias a todos ustedes aquí en Ibagué y en Colombia por esa muy cálida recibida que tuve la bienvenida muchas gracias otra vez aprecio esto mucho gracias 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 Gracias.